Hola amigos, espero se encuentren muy muy bien, bueno mi nombre es Alicia, para aquellos que no me conocen todavía y si no estás familiarizado con los temas que trato en el canal, todo lo que tenga que ver cómo lucir más joven sin cirugía, porque amigas, amigos, sí se puede. Algunos de ustedes quizás han dicho, no, es que claro, si tiene botox, tiene cirugía, no, nada de eso, no tengo botox, no tengo cirugía, no tengo fillers, relleno, nada de eso, aquí les voy a colocar un vídeo donde les muestro todas mis imperfecciones y cuando digo que sí se puede lucir más joven que nuestra edad biológica, claro que sí se puede. Muchos también me dicen, ah bueno Alicia, claro, es que tu genética te ayuda mucho, no es cuestión de genética, solamente la genética cumple un 30% el que envejezcamos rápido o no, pero es un 70% nuestro estilo de vida, así que está en nuestras manos el envejecer rápido o no, y es por eso cuando me dicen, ay no, es que ya yo tengo tanta edad o soy, no sé, 40 años y ya luzco muy mayor, primero puedes revertir la vejez, tu piel puede cambiar, definitivamente, hay muchas maneras, pero básicamente el truco es nuestro estilo de vida, ahí se los dejo y así que si quieres saber cómo reconstruir tu colágeno, ya luego que lo estás perdiendo o mantenerlo, sigue viendo el vídeo. Ok, lo primero que les tengo que decir o quizás si alguno no está familiarizado con qué es el colágeno, básicamente el colágeno es la que le da la elasticidad a nuestra piel, si nosotros vamos perdiendo el colágeno a medida que vamos digamos envejeciendo o creciendo, muy probablemente empiecen a verse las arrugas y la flacidez, entonces a veces yo conversando con mi familia o con amigas que vemos fotografías cuando éramos jovencitas o adolescentes, decíamos Dios mío estábamos full de colágeno, entonces, pero no se preocupen porque hay maneras, una de reconstruir el colágeno y de conservarlo, a lo largo del vídeo yo les voy a compartir cuáles son esas maneras que podemos conservar y reconstruir el colágeno, que de verdad que lamentablemente después de los 21 años, cada año vamos perdiendo un 1% del colágeno, pero dependiendo de nuestro estilo de vida, eso se va a acelerar o se va a disminuir, tiene que ver con la alimentación, tiene que ver si nos trasnochamos, que aquí les dejo el vídeo muy importante, la importancia de conciliar el sueño, de dormir durante 8 horas, no se lo pierdan porque ahí ese es uno de los grandes secretos de no envejecer, entonces lo que les decía, nuestro estilo de vida es determinante, si por ejemplo nos trasnochamos, si consumimos mucho alcohol, tabaco, no nos alimentamos bien, comida chatarra, todo eso se va haciendo como que el paquete perfecto para que uno deje de producir esa proteína que es el colágeno, entonces nuestra piel empieza a verse marchita, se empieza a empieza la flacidez, entonces si me preguntas, Alicia puedo encontrar alguna humectante o algún suero que me ayude a que contenga colágeno y me ayude a restaurar el colágeno, yo diría sí y no, no en el sentido que no dejarle todo el trabajo al suero o a la humectante, ok, es de vital importancia el cuidar nuestra piel por afuera, pero es muy muy importante también cuidarla, protegerla y hacer que nuestra piel produzca el colágeno de adentro hacia afuera, es como un doble trabajo, ok, de adentro hacia fuera y de afuera hacia adentro, entonces por ejemplo voy a comenzar con el suero de retinol, que yo lo considero es el oro, es el papá de los papás de los suero, ok, contiene vitamina A, ayuda muchísimo para eliminar las manchas, que al tener manchas, eso hace que, no sé, que buscamos mayores, de hecho hazte una prueba, ponte frente al espejo, o tómate una fotografía sin maquillaje, si tienes mancha cúbrelas con maquillaje o con un tinte con color y tú inmediatamente vas a lucir más joven, simplemente por nivelar el tono de tu piel, entonces qué es lo que queremos, no tener que usar tanto maquillaje, estar lo más natural posible y eliminar esas manchas que por el sol, por los embarazos, por la edad se van produciendo, entonces el retinol, muchachas, es el número uno, entonces es vitamina A, como les dije, ayuda a minimizar las líneas de expresión, ayuda a minimizar las manchas, es excelente anti envejecimiento, si tú me dices Alicia, cuál es uno de los más importantes sueros anti envejecimiento, es el retinol, en el mercado vas a conseguir muchos tipos de retinol, incluso hay unos que son tan fuertes, que necesita prescripción de un dermatólogo para poderlos vender, en algunos países, yo lo compro este en Estados Unidos, es excelente, nunca me despelleja, hay algunos retinol que pueden causar despellejar, más aún si tu piel es muy sensible, este nunca me ha despellejado, me encanta, veo los resultados, ok, dicho esto, vamos con la siguiente, el siguiente suero que nos ayuda muchísimo con el anti envejecimiento, es la vitamina C, cuál es su función, es antioxidante, es uno de los, yo digo, hay tres sueros que son fundamentales, el retinol y la vitamina C, como les dije, es antioxidante, pero otro que es excelente, el ácido hialurónico, es el que va a ayudar a conservar la humedad en nuestra piel, ok, pero el truco es, o la manera ideal de usarlo, es cuando tú te coloques, por ejemplo, el tónico, que es el que nivela el pH de la piel, cuando tú te colocas el tónico y todavía está húmeda la piel, en ese momento es que tú vas a colocar el ácido hialurónico, porque si no, de lo contrario, el ácido hialurónico va a absorber el agua, la humedad que tiene tu propia piel, entonces muchas me dicen, ay, pero es que cuando me lo coloco siento que la piel está muy, muy seca, muy tensa, porque es que, como te dije, es como decir, el ácido hialurónico se nutre de la humedad que esté en la superficie de la piel y la conserva, espero estarme explicando, entonces, por eso tienes que humectarla muy bien, yo prefiero con mi tónico, abajo también les voy a dejar el tónico por si estás interesada, el enlace, y ahí es cuando yo me coloco el suero que viene, el ácido hialurónico con la vitamina C, y es, digamos, es un tratamiento intensivo de un mes, pero se le ve, de verdad que ves la diferencia. En la mitad de una manzana, aquí te voy a mostrar cómo el yodo viene a ser la función de los radicales libres y la contaminación, fíjate cómo va manchando la manzana. Ok, ahora vamos a colocarle el suero que contiene la vitamina C y el ácido hialurónico, y vas a notar cómo esas manchas van a desaparecer. Es así como el suero trabaja en nuestra piel, elimina manchas y también trabaja desde las capas más profundas para eliminar las líneas de presión y las arrugas. Ahora vamos a colocar nuevamente el yodo, y fíjate cómo no puede manchar la manzana. Es exactamente así como trabaja en nuestra piel, protegiéndola de los radicales libres. El siguiente es el ácido glicólico. ¿Cuál es la función básicamente del ácido glicólico? Va a ayudar a exfoliar tu piel y por ende va a ayudar a eliminar las manchas, va a ayudar a que produzca colágeno, pero este me gusta porque apenas tiene un 7% de ácido glicólico. No lo uso todas las noches, ya lo dije anteriormente. Con un algodoncito me lo coloco. La primera vez que yo me lo coloqué, no me lo dejé toda la noche. Yo lo usé un ratico y luego con agua fresca pues lo retiré. ¿Por qué? Porque yo quería saber cuál iba a ser mi reacción con el ácido glicólico que no lo había usado anteriormente. Entonces tú vas probando cómo reacciona tu piel. Si es posible te colocas un poco acá en el cuello y tú vas viendo. Si tú sientes un hormigueo que pica un poquito, esto es normal porque acuérdate que es un exfoliante, ¿ok? Exfoliante digamos químico, pero no es malo. Si vas a ver que tu piel, si tú notas que tu piel luce sin brillo, luce opaca, es porque necesitas exfoliar la piel. Puedes hacerlo por ejemplo con un exfoliante, pero esto es excelente. ¿Qué más les puedo decir? No es costoso, es de The Ordinary y no lo uso todas las noches tampoco. Yo lo voy variando. Y si por ejemplo tengo un evento especial, quiero que mi piel esté con brillo porque es impresionante, luce luminosa. Le hemos retirado las células muertas. Entonces me lo coloco y de verdad que la piel luce espectacular. Pero muy importante, tú vas probando cómo reacciona tu piel. Si sientes mucha, mucha picazón, obviamente tú te lo retiras, ¿ok? Y no es tan fuerte, por eso me gusta, porque tiene el 7%. No es algo que es un ácido fuerte. No, o sea, es bien. Y a la mayoría de las personas le ha ido perfecto. Así que vamos con la siguiente. Otro producto que para mí es imprescindible porque realmente me ayuda no solamente a que mi piel produzca colágeno, sino también con mis articulaciones. Y es Shots de colágeno. Ya yo se los compartí en Reels, en TikTok, en muchas plataformas. Y básicamente tiene ácido hialurónico, tiene el colágeno y tiene la vitamina C con la fruta acerola porque se ha comprobado que la vitamina, perdón, que la acerola tiene más vitamina C que incluso el limón o la naranja. ¿Cómo hago? Bueno, lo agito muy bien. Cada noche antes de irme a dormir, yo me tomo mis Shots de colágeno. ¿Y por qué en la noche? Porque durante la noche es que nuestras células se regeneran. Y entonces, si nosotros tomamos los Shots de colágeno, definitivamente vamos a ayudar a que nuestra piel la produzca porque es que estamos consumiendo colágeno, ¿ok? Abajo también se los voy a dejar el enlace. Yo también les he compartido que tengo dificultad con una de mis rodillas, que a veces me duele. Y al tomar esto, realmente me ha ayudado mucho con las articulaciones. ¿Ok? Viene así. Yo la mantengo en la nevera. Se siente un poquito acidito, pero un acidito chévere. Y el saber que es colágeno puro, que tiene ácido hialurónico, que tiene vitamina C. ¡Wow! O sea, como decir, los tres papás de los papás para conservar el colágeno. ¡Mmm! ¡Riquísimo! Abajo yo les voy a dejar el enlace de estos Shots de colágeno si viven en los Estados Unidos. Vamos con la siguiente. Un suplemento que también me gusta mucho porque contiene colágeno es el Hair Skin and Nail Health. Es para el cabello, para las uñas y para la piel. Contiene colágeno. Este también para la noche, ¿ok? Puedes tomarte el Shots de colágeno, que es como que más concentrado y tiene mucho más miligramos de colágeno, pero también puedes todas las noches antes de acostarte este suplemento que es buenísimo. Y abajo te voy a dejar el enlace. Es dependiendo de tu presupuesto, dependiendo de qué te gusta más, ¿ok? Pero ambos son bastante efectivos y ayudas a tu cuerpo a producir el colágeno de adentro hacia afuera. Vamos con la siguiente. Otro producto que me encanta, y este sí es de afuera hacia adentro, es esta mascarilla que ayuda a darle firmeza a nuestra piel. Cuando tú te la colocas, lo primero que vas a sentir es... Tiene como una forma de miel, pero cuando tú la... vamos a decir, le haces esto, ella se torna blanca. Voy a hacerlo mejor aquí, ¿ok? Entonces, al principio tiene la textura como miel, pero entonces cuando tú la empiezas a difuminar o a frotar en tu piel, pasan dos cosas. Una, fíjate que se torna blanca. ¡Ay, la fragancia es espectacular! Y número dos, que tú sientes calorcito, tibiecito. Es excelente para la flacidez. Entonces, es una mascarilla... ¡Ay, huele rico! Y se siente súper chévere porque se siente así tibiecito. Entonces, esta mascarilla te ayuda de afuera hacia adentro con la flacidez. Vamos con la siguiente. Otro producto excelente son los péptidos. Te va a ayudar a producir colágeno, elastina. Son excelentes antiinflamatorios. De verdad que es uno de esos productos que deberíamos de tener en nuestra rutina porque definitivamente nos ayuda a producir colágeno y elastina. El mío es súper accesible. Es de The Ordinary. Y como les dije, yo los voy variando. Si un día uso péptidos, al otro día, en el día siguiente, son puros productos que van a humectar y a nutrir mi piel. Al siguiente día, entonces, me coloco el retinol. Y así voy variando. Por ejemplo, este, la vitamina C con el ácido hialurónico, sí lo uso más frecuente porque ya es un tratamiento intensivo de un mes. Entonces, probablemente, deje de usar los otros porque es un tratamiento intensivo y que solamente me dura un mes y antes de que se me oxide o pierda la potencia máxima. Entonces, lo, digamos, lo uso durante ese mes y voy incorporando, que si los péptidos, que si el, después el retinol y así lo, espero estarme explicando. Y así lo voy variando. Así que, vamos con la siguiente. Ahorita en el mercado hay mucha, mucha variedad de alternativas. Bien sea productos, bien sea suplementos, bien sea estos shots que son excelentes o tratamientos faciales. Hay muchas, muchas alternativas. Pero que hoy me digan, no es que ya no tengo remedio, que ya mi piel está deteriorada, que ya lo único que me, ya, me, desistí, ya lo que voy es envejecer. No, amiga. De verdad que hay soluciones. La piel es el órgano más largo que nosotros tenemos y definitivamente yo le digo que nuestra piel es bondadosa. ¿Por qué? Y el sentido figurado. Porque en tanto y en cuanto nosotros empezamos a cuidar nuestra piel, inmediatamente se ve luminosa, inmediatamente se ve, wow, se ve, se regenera. Y lucimos más jóvenes. Pero recuerda que es un estilo de vida, es de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Aquí también te voy a dejar una lista de reproducción con más de 100 videos. Todo lo que tenga que ver cómo lucir más joven sin cirugía. Porque amigas, amigos, sí se puede. Nos vemos para la próxima. Bye.